¡Suscríbete! Es una mezcla de miedo y culpa que tiene la persona y que le impide relacionarse bien con los demás. Tiene un miedo, sobre todo, a la crítica, a que le hagan de menos. ¿Por qué? Porque eso ya lo ha vivido en su infancia y eso no lo quiere volver a vivir. Claro, porque te iba a preguntar el origen y acabas de decir en la infancia, ¿no? Eso lo han vivido en la infancia. ¿Suelo ser el origen siempre? Claro, puede ser en la infancia cuando es un niño. Cuando te enfrentas a una situación nueva, empiezan con amiguitos y estas cosas, siempre hay un momento de estrés. Hay niños que lo superan y pasan un poquito de incomodidad, pero luego lo superan y otros no lo superan. Entonces, a veces, esa timidez llega a la adolescencia. Y otras veces se genera directamente en la adolescencia los cambios físicos que empezamos a tener, el cambio de la voz, el acné, pues estás gordo, no estás gordo, incluso la ropa que llevas, ¿no? Te puede llevar a sentirte diferente, a sentirte avergonzado de quién eres, ¿no? Entonces, si tú no haces nada en la adolescencia, al final llega el adulto y tiene esa timidez que... Que en principio todos podemos tener un poquito de timidez en ciertas situaciones. El problema es cuando esa timidez te bloquea en tu vida, ¿no? En tener relaciones satisfactorias, en tu trabajo, en exponer un trabajo, hablar en una reunión, en... Y Ana, ¿y cuáles son las situaciones que a un tímido le preocupan más, lo desestabilizan más? Claro, pues sobre todo el cuando hay más gente, ¿no? El tener que hablar, o sea, incluso ir por la calle, encontrarse con alguien y tener que hablarle, pues es la típica persona que cruza de calle y hace como que no te ve, porque para ellos el estrés de decir, tengo que iniciar la conversación y tienen miedo a la ridícula, que lo que digan no sea interesante, que no sepan ni hablar, tartamudear, ¿no? Pero fíjate, estás hablando que eso es una actitud de vergüenza, ¿no? O sea, de timidez y en cambio parece de bordería, más que nada, porque te encuentras en esa situación y piensas, qué borde, ¿no? La persona. Sí, es que ese es el problema, ¿no? Que mucha gente, luego tienen como cinco máscaras, ¿no? Es el que no te contesta, ¿no? El que no te habla, ¿no? Que dices, tú qué borde este. Y en realidad lo que tienes, tal estrés... Una barrera que no puede pasar. Tal estrés, de tener que hablar contigo, es como, prefiero morirme que hablar, ¿no? Pues el típico que lo invitas a casa, le pides una ensalada y si lo comes sin aleñar, pues no pedís de aceite y vinagre, que es como... Es un buen ejemplo, es verdad. Pero hombre, pídemelo. Y para ellos es muy difícil. Y estaría muy bien, si te parece, Susan, que le preguntemos, Ana, ¿cuál es la diferencia entre un tímido y una persona introvertida? Ah, pues muy bien, porque sí que es diferente, ¿no? El introvertido saca la energía de estar solo, con sus cosas, aprendiendo y está a gusto él solo, ¿no? Y la diferencia es que el tímido le gusta estar con gente, pero le causa mucho estrés. O sea, el estrés que a todos nos causa un poquito, multiplícalo por 100 para un tímido. Que es para la gente extrovertida o la gente sin problemas de... pues muy sociable, no los entiende, ¿no? Claro, es que yo pensé que era lo mismo, fíjate. Pensé que una persona tímida era igual que introvertida. Claro, no. No, 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 no. De hecho, o sea, incluso es distinto que alguien... hay gente que es prudente, simplemente, ¿no? Llega a un grupo, está callado un rato, observa y luego habla cuando ya se siente... cuando ya conoce a la gente, ya se siente cómodo. Que tampoco eso sea tímido, no es ser prudente. Claro, eso también. Es cuando es algo que te limita, te afecta y la persona se siente mal con esa timidez, ¿no? A lo mejor sería bueno que Ana Pazo, nuestra coach, nos pueda decir cómo vencemos la timidez, ¿no? Porque hay mucha gente que en su relación normal, tanto la de sociología pura de cada día y la profesional, se van a encontrar que no tienen salidas, ¿no? Y alguien les tiene que echar un cable. ¿Por dónde empezamos, Ana? ¿Qué les podríamos decir? Claro, sobre todo la gente... si tú le quieres ayudar, lo típico de te estás poniendo rojo, eso hay que evitarlo, ¿no? Porque él ya sabe que se está... o ella ya se sabe que se está poniendo rojo y si tú lo dices es como que me quiero morir aquí, ¿no? O sea, típicas cosas, o la gente cuando te habla con un hilillo de voz y está temiendo que alguien le diga habla más alto, porque para ellos eso es un trauma, o sea, ellos quieren pasar desapercibidos, ¿no? Entonces, y sobre todo no decirle, ah, si no pasa nada, hombre, qué tontería, porque para ellos es realmente algo muy difícil, ¿no? Y hay que respetarles eso para facilitarse, ¿no? Qué bien lo cuentan, ¿eh? Sí, y además quería decirte, ¿y eso del hilillo de voz a qué se debe? Sí, es verdad, ¿no? Que tienen un tono de voz muy bajo, ¿por qué? Pues porque están con ese estrés de... cuanto menos gente me oiga, menos posibilidades tengo de que me critiquen, o menos posibilidades hay de que alguien diga, esto que dice este hombre o esta persona no tiene sentido, ¿no? Vale, vale, sí, porque... A los chavales, ¿no? A los adolescentes que están... Algunos hablan firmes, pero entonces es como que... Sí. Profesora, ¿no? Hablan así como... Incluso suben los hondros como para hacerse invisibles, ¿no? De que no me vean mucho. Como la destruz, ¿no? Que esconde la cabeza y piensa que ya no se le ve. Y fíjate que es peor entonces, por lo que veo, porque estas personas tienden a hablar bajito, y es peor porque se entera todo el mundo, porque es cuando dicen, ¿qué dice esa persona? Claro, claro. O sea, que hay que evitar esto. Sí, sobre todo ayudarles en ese sentido de que cosas que es como... Pero que hablen más alto, pues para él o para ellas como, uff, ya empiezan a temblar, ¿no? Y eso sí, y no forzarles. Si alguien no quiere estar en una situación o no quiere hablar, no hay que forzarles, hay que dejarles, sobre todo a los niños y adolescentes. Creo que es el momento, Ana Pazzo, de que hablemos de la autoestima de estas personas, ¿no? Pues sí, efectivamente. Porque están francamente mal, ¿no? Claro, normalmente tienen una autoestima baja, ¿no? Que hay que ayudarles. Pues eso es debido a que ellos han sido muy criticados y han sido puestos en ridículo en algún momento en su infancia o en su adolescencia. Entonces, eso ellos no quieren volver a repetirlo. Entonces, ¿qué tienen ellos dentro? Una autocrítica enorme. O sea, no se admiten el error. O sea, para ellos un error es sentirse inferior otra vez. Entonces, ellos siempre quieren estar al nivel. Entonces, cuando quieren hablar, por ejemplo, están esperando con el momento justo, con la palabra justa, y casi nunca les llega. Ya, ¿y cómo podemos ayudar a estas personas? ¿Cómo se puede reforzar esta autoestima? Claro, o sea, al adulto tendría que relajarse, dejar la autocrítica y empezar a irlo superando poco a poco. No es fácil, no es fácil. Y si es un niño, pues tenemos que reforzarle su autoestima, diciéndole que es importante para ti, haciéndole ver que tú también, si vas a una reunión o vas a estar con gente, también pasas momentos difíciles, que te cuesta empezar a hablar, para que vea que eso es algo natural, que simplemente que lo vaya reforzando. Incluso preguntarle en alguna situación concreta en la que ellos se sientan mal, para ayudarle a ver qué le está pasando. Y echarle un cable. Es verdad, Ana, que luego en su relación profesional, y ahí volvemos a poner el dedo de la llaga, van a necesitar quitarse ese estrés encima y quitarse la timidez, porque si no, no van a poder llegar a dar el 100% de lo que tienen. Sí, porque al final se retraen, se retraen, y entonces, pues, si quieren proponerle algo a su jefe o incluso hacer una propuesta, solo el estrés de tener que presentar el proyecto lo van a dejar de lado. Porque también van a pensar, yo no soy importante, yo no voy a ser capaz, pues ha faltado la autoestima que ellos tienen. Entonces, al final, estarán como un poco, pues serán gente que está en un laboratorio encerrada, trabajando sin menospreciar a nadie. Pero que evitarán siempre el contacto con los demás para evitar esa situación de estrés. Claro. Y otra cosa, ahora entiendo por qué decías lo de que introvertido no es lo mismo que tímido, porque sí que es verdad que hay personas extrovertidas que en algún momento, en alguna situación de su vida, son tímidas. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Sí, hay gente que es muy, incluso es una de las máscaras que tiene el tímido, que usa el extrovertido en plan el fanfarrón, hago bromas, para llevar la atención fuera de mí. Y que nadie me pregunte a mí, porque no quiero que me conozcan, no quiero que miren dentro de mí. Claro, eso es cierto. Entonces, ahí pues también habrá que buscar otro tipo de ayuda, ¿no? ¿Diferente? Sí. ¿Quizás? Sí, sí. O sea, si es adulto lo importante es que él o ella se dé cuenta de que esto no, que tiene un problema, vamos. Es verdad lo que decías, Ana, y echando un poco... Yo echo a faltar muchas cosas cuando hablo con una persona tímida, pero sí que es verdad que hay que echarles un cable enseguida, ¿no? Echas a faltar, que a lo mejor no se atreve a decir cosas, pero yo creo que tenemos que convertirnos todos en teacher, un poco en profesor, intentar facilitar ese camino, porque si a esas personas no le tendemos ese puente de plata, lo van a pasar muy mal con el futuro, porque eso va encrechendo, va peor, ¿no? Claro. La verdad es que si tú eres más extrovertido, o sea, más extrovertido, no, si te cuesta menos hablar o dar el primer paso, a esa persona la vas a hacer muy feliz, ¿no? Y sobre todo si tú sacas el tema de conversación para que ya se relaje, o sea, porque el inicio del pensar, tengo que empezar una conversación que sea inteligente, porque están ahí fustigándose de quiero, o sea, la exigencia, decimos, ¿no? Entonces, está ahí como... Ay, no, no quiero hablar, no quiero hablar, ¿no? Entonces, cuando ya consigues que hablen, si tú encima les ayudas, les preguntas, para que vean que pueden hablar, o sea, eso les va a ayudar un montón, y la persona la vas a hacer muy feliz. Para que, fíjate que estamos llegando al final de esta charla que hacemos con Ana Pazzo, hablando de coach, y en este final podrías decir, Ana, entre nosotros, los que estamos aquí, los tres y todo el equipo, aquí gente tímida no hay, es gente más bien normal. Lo normal sería lo aceptable en este caso, a lo que ir a buscar la normalidad, ¿no? Porque tímidos no somos, ¿no? Claro, pero bueno, a lo mejor hay alguien tímido por ahí escondido, y no te has dado cuenta, o piensas que es borde, o piensas que es indiferente, que no te hace caso, que es asocial, ¿no? Hay gente que dice que es asocial, y en realidad lo que tiene es timidez, entonces, como no quiere superar ese... Aquí en el equipo nadie tímido. Nadie tímido, pues mejor, mejor para ellos. Eso es bueno. Eso es bueno, y luego también tiene que tener la persona claro, yo creo que tiene que tener claro que no tiene que tener miedo al ridículo, es decir, a veces a lo mejor se centra en ahí, si digo esto, qué vergüenza, qué dirán de mí, qué pensarán, y a lo mejor esas personas, si dicen algo, es un minuto y ya. O sea, quiere decir que esas personas luego siguen a su vida, no van a seguir pensando en lo que ha hecho, o ha dejado de hacer esa persona. Y darse cuenta que igual que a ellos hay gente que le cae bien y gente que le cae mal, ellos, habrá gente que le cae... A los que ellos van a caer bien y van a caer mal. Lo que pasa es que para ellos es como que lo tienen tan engrandecido que es como un trauma, ¿no? Tienen que irlo pasando poco a poco. Déjame que haga una broma para acabar, una broma de buen gusto, porque yo creo que es bueno que digamos esto para despedir a Ana, y sería a la gente tímida que tengamos delante, nunca le demos un golpe en la espalda y digamos, no seas tímido, que no pasa nada, porque igual le está cayendo una losa encima que se preocupa más todavía, ¿no? Pues sí. Gracias Ana, hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un placer escucharte a la recadula. Y nosotros que nos tenemos que marchar a publicidad rápidamente y volvemos enseguida porque nos vamos de viaje y nos vamos a Canarias y nos va a encantar, ¿a que sí, Susana? Muchísimo, ya veréis. Por ello, a por el viaje a Canarias, que nos vamos ya. Gracias.